Cerecidio Despierta la ciudad y sin ganas de crecer Me despierto con el diario, la tele que encender Van cayendo las noticias como balde de agua fría Que linda la mañana, parado en doble fila Y que me importa a los demás, tengo el nene que llevar La sonrisa se me borra, me tendré que maquillar Porque busco claridad donde reina oscuridad Eso nunca lo sabré, porque nunca dovié a ti Nos falta humanidad, que mal vive ese animal Pobre perro, pasa hambre, nadie lo invita a pasar Pero nadie habló de Carlos, que murió por no comer Dejó a sus tres hijitos sin saber lo que es tener Pero que le vamos a hacer, cada uno es como es Es que para figurar, casi siempre vienen más Pero cuando hay que hacer, cuando hay que usar las botas Se buscan entre ellos pa' pasarse la pelota Nada ya nos va a quedar Ay, si esto no es una canción, la censura es tu opinión Que mi canto no será la canción de tu estación Ellos dan a los de afuera, que seguro han de llenar Ellos transan con el fútbol, que el negocio siempre está Ellos transan tantas cosas, que alguna quedará Que duerman este sueño, que algún día despertará Mercenario cultural, son los dueños de mi rock Me cobran un tesoro, por venir a trabajar Nos estafan cuando quieren, y no quedan satisfechos La mafia y el mafioso, que se caga en mi derecho Me acabaron de robar, pero es una sensación Las balas que más duelen, van al corazón En la villa, muere un pibe, y no sale en televisión Tienen faso, tienen merca, pero no educación Y en la calle crece el odio, y se nos viene lo peor Se nos ríen en la cara, y la gente no aguanta más En la risa marginal, y en los gritos de socorro Se escuchan en mi tierra, ningún pibe nace chorro Nada ya no va a quedar Ay, qué linda es mi ciudad Si esto no es una canción, la censura es tu opinión Que mi canto no será, la canción de tu estación Por favor, mi canto no será, la canción de tu estación Muchas gracias Un placer No las encuentras Un placer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.